Un rival difícil de la categoría, sin tanto juego, pero duro, complicado. Y el segundo tiempo realmente nos plantamos mejor, adelantamos un poco las líneas y ya empezamos a llegar con más prolijidad al arco rival y tuvimos nuestra chance como para poder ganarlo. Creo que el segundo tiempo nos quedó conforme, el primero no tanto, no tuvimos volumen de juego, muchos pelotazos, no se ponía la pelota en el piso y bueno, eso fue una complicación. Bueno, entiendo que también tuvo que rotar un poco el equipo porque hay seguidillas de partidos y en eso de la rotación a lo mejor perdió un poco de control de pelota en el medio y mejor transición de balón. Sí, puede ser. Son decisiones, nosotros tenemos muchos partidos encima, tenemos acumulando muchos minutos y sobre todo muchos viajes también, entonces era la idea de rotar un poco y cuidar a algunos jugadores como para llegar al domingo a la primer final de Copa Santa Fe de la mejor manera. Bueno, ¿qué faltó para ganarlo hoy? Y invocar, creo que nos faltó esa frescura en el último metro como para poder invocarla. Tuvimos las posibilidades, el arquero sacó alguna, creo que si hubiésemos estado más prolijo de tres cuartos para adelante, nos hubiésemos quedado con un triunfo. Bueno, el torneo es muy parejo, sigue emprendido arriba, pero en el medio está esta final de Copa Santa Fe. Sí, sí, estamos conformes, estamos bien, seguimos en línea de clasificado, estamos tranquilos, seguimos trabajando, esto va a ser una clasificación dura hasta el final y bueno, en el medio una final importante, siempre salir campeones es muy bueno, son finales en las cuales hay que ganarlas, esa es la realidad. Y vamos a una cancha complicada, difícil, pero bueno, ya vamos a tener el plantel a pleno como para poder elegir, mañana vamos a entrenar y vamos a ver cómo se sintieron después del partido de hoy. ¿Tiene, recupera a Bacia y a Costa? Sí, sí, ya están bien, van a seguramente a estar a disposición del cuerpo técnico. Muy bien, bueno, con plantel completo será cuestión de suya, ¿cuáles serán los 11 que saltarán a la cancha de Gabino Sosa? Sí, de elegir bien, hay que buscarnos lo menos posible, pero son de los lindos problemas que tienen los entrenadores, están todos parejos, están todos bien, vamos a elegir lo mejor, lo mejor que tengamos, que mejor estén también desde lo físico, porque es fundamental hacer un partido inteligente en estos 180 minutos, así que, bueno, estamos conformes, estamos tranquilos, estamos bien, y bueno, a seguir por este camino. Diríamos que el doble objetivo de lo que queda a final de año es van por el título de Copa Santa Fe y tratar de terminar entre los 6 mejores de la zona en el Federal A. Sí, son los objetivos a cumplir, ¿no? Tratar de lograr la Copa Santa Fe sería muy bueno para todos y terminar esta primera parte del campeonato entre la línea de clasificados sería importantísimo, sería ideal, bueno, esos son los objetivos que tenemos por delante y estamos, creo que muy confiados en que lo vamos a cumplir.